¡No mire, no mire! ¡Qué malo para las manos! ¡Pues a subir! ¡Pues a subir! ¡Ahí dónde es todo! ¡No! 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 Ya ve! ¡Por la pelota! Vemos atrasar a lo largo no puedo! ¡Sí! ¡Mira! ¿Lleva un momento? ¡No! ¡Me veo! ¡Lleva un momento! ¡Lleva un momento! ¡Lleva un momento! ¡Que estaba haciendo! ¡No importa dos o tres cojones! ¡Pero por las... Gracias por ver el video.